A ver si podemos encontrar muchos juegos como antes De todas formas ya os digo Si no hablan la partida no se va a ganar Las partidas que ganamos normalmente es porque hablan Igual luego hablan, no está todo perdido Si ahora en la fight dicen Alguna cosa, estamos bien Tienen que decir cosas si no, nada People here Sentinel, no sé si pillármela Voy para atrás Están tirando cosas de Vantage, ¿verdad? De Vantage, no, perdón, Vantage soy yo Están poniendo cosas de Catalyst, lo he escuchado Joder como se va a hacer Third party clarísimo Third party here guys No tengo otro disparo, ¿no? Uff, justo me vino Aún queda otra party No he terminado las paletas Cuidado de altura Buena craqueada 3v2 aquí guys, easy Let's go Es un 3x2 Se debería de ganar Llega ya por detrás el otro Ahí, eso es Crack, the guy on the left Puseada ahora No lo mata No lo mata Puta madre Lo he dejado ahí Ahí no lo veía Bueno, pues para mí Nice, por lo menos hablando, hablando Parece que les he forzado a hablar, ¿no? No hablaban, pero yo de hablar tanto Al final no he hablado Grande Puta Tengo esta tralla God Ay, me he cancelado Tengo esta tralla God Y me faltan balas Tengo cargador Y tengo disruptor God, ¿eh? Una mirillita también estaría bien Me puedo craftear aquí balas De hecho Baterías tengo un montón Toma Voy a craftear balas, chicos Me parece lo más importante ahora mismo Oh 140 En el culo te entra Oh ¿Cómo se usa la Q de la Vantage? A ver Si le usa dándole a la Q Ya está Pero te refieres a esto, ¿no? Si tú le das a la Q Sale el pájaro, ¿verdad? Con la T Con la Bueno, con la tecla de uso que tengas Yo la tengo en la T Recoges Y el tema es que si le das a la Q Pero la mantienes O sea, los noobs con Vantage Le dan a la Q Y luego le dan a esto Para activarlo Eso es noob No hace falta Tú puedes literalmente apuntar Donde quieres saltar La Q la mantienes Y ya salta solo ¿Sabes? Luego cuando saltas Si le das al control No vas a llegar hasta arriba Y vas a bajar enseguida Eso muchas veces es útil Porque además si llegas hasta arriba Se... Como que se frena ¿Y qué más, tío? Y hasta ahí Bueno, tienes un doble salto Si te hace falta Por ejemplo, quiero llegar ahí No sé No sé si voy a llegar Hago así Doble salto Uy, gente muerta ahí No sé si malgastar disparos, ¿eh? Ok, let's go ¿Se porta? Hay más peña Lo estoy escuchando Mierda, tío Me pongo a apuntar uno Y me he destaca uno por la... Por la arriba Sabía yo Tienes más aquí Deberían pillar el higher A mis compis, ¿eh? Ay, ay, parece que me ha escuchado Es que no los detecto aún No tengo una por dos Hostias Pillar la brawler, ¿no? Siempre me toca con rusos, tío Que locura Tengo un montón de todo Estos iban... Estos iban hasta el culo, tío People coming, guys Me da tiempo a cargar esto ¿A dónde va? Ah, estaba solo No, pero yo escucho uno ahí arriba, ¿no? ¿O era este? Sería este que venía a intentar... Uh, fuegos Seguramente era este que venía a intentar pillar los banners Vamos para zona Voy a detectar primero a los enemigos Mi compi, por alguna razón Se veía que el tío estaba solo Interesante Información, ¿eh? ¡Guau! ¡Cuánta gente! Que no está en zona, ¿eh? En zona se están pegando Pero por fuera de zona Sí, sí Por aquí van a venir, ¿eh? Por aquí podemos cazar al grupo Que viene por aquí por el puente Esmeto mandanga, ¿eh? Sin piedada Que no vean el rayo Que no vean el rayo Apunto hacia abajo Para que no vean el rayo Oh, una loba por ahí Ah, bueno Han visto que hemos detectado Así que igual por eso No vienen por aquí, ¿ves? Van a dar toda la vuelta Vaya pedazo de... Se van a dar toda la vuelta A comer ese daño de zona Oh, igual, ¿no? Ah, bueno Igual habrían dos parties Bueno, ¿dónde vamos a jugar ahora? Porque igual ahí es buena, ¿eh? Al menos de momento Me extrañaría que no hubiera nadie Y parece que no hay nadie ¿Vale? También, esa también es buena Ahí sí que puede haber gente, ¿eh? Está vacío esto Rarete Rarello Han volado Han vueling stone ¡Ay! Quiere entrar ya Y se la voy a dar Tú quédate mirando Una cada uno El Octane también quiere una ¿Quieres perro? Sómate Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Chitas, chitas, chitas! ¡Pitas, pitas, pitas, pitas! ¿Este quiere un headshot, quizá? ¡Ile, gente! People coming with portal 3, 2, 1 Le dispara a otra party No le dispara por la espalda a mí, por cierto Mierda, metí toda la posición Nice, dude Que va, gente Ahí, la señora Voy a aportar la muy perra A ver si le puedo dar No lo veo en el portal Eh... Guarros de mierda, coño Mira cómo aprovechan, eh Ni siquiera venís a hacer cir-party Guarros, perros Buah, qué cerdos Qué asquerosos What? Ha llegado una vez Es la Wraith, ¿no? Bueno, no sé Una parte, otra ¡Es otra! Reventado, eh No, va New party, new party Porque ese, porque ese Cuidado Eh, otro de estos Hay más gente Ah, no, está disparando contra los de allá, ¿no? Pero Ah, bueno, les ha pillado otra party, vale Estos han tenido que bajar, ¿no? Vale Vale, vale, vale Ah, puta Estaba viendo Podemos matarlo Solo no O sea, la parte de allí Ah, no le tengo ángulo Mira ese ¿Cómo me ha dado? ¿A través de la puerta, tío? Hostias Hay otros Pero tío, me están Eh, de verdad Este juego tiene muchas cosas que mejorar, eh Cierro la puerta y me dan Estoy ahí y me dan La puta Pensaba que me pasaba eso en Norteamérica No, no En Europa también Con 40 de ping Cosa del videogame, supongo No tengo ángulo contra ese Pero contra este, sí Me está intentando abrirlo ¿What? No se van a sumar Ah, ese tiro era importante Si saltas, mueres Te lo voy a destruir, de hecho Me jodieron Me atacaron por todas partes El Lutin quiere venir a por mí Lutin está aquí, ¿no? Ya, la otra suave es el problema ¡Wow! Compis muertos Amonos pa mi huerto Compis muertos Amonos pa mi huerto Era complicado aquí ya La verdad Hemos Hemos jugado bien Esto ya estaba muy jodido Nice La fallas, la fallas GL, ¿no? Ni les veo Bueno, chicos ¿Sabéis rezar? Porque yo no ¡Gumalgy for Frodo! ¡Hola, guarra! ¡Qué mala eres, ¿no? ¡Puta! GG, guys Buena partida, ¿eh? Buena partida, en realidad Ha estado bien, ha estado bien Terceros Guarros ¿Quién queda? La media cual ¡Kípica! ¡Goodannya! Mi 3 ¡Genial! ¡Gracias